que tal amigos como están espero que se encuentren bien les vengo a invitar para que este viernes 6 de mayo en punto de las 7 30 pm hora centro me acompañen aquí por el canal del amigo alex rojas coleccionables para que les comparta mi colección los esperamos no falte y ah y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.